Más información, el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada su par de Eslovenia, Borut Paor, con quien dialogó sobre el vínculo bilateral y la posibilidad de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Uno de los puntos importantes del encuentro se centró en la experiencia de Eslovenia en la digitalización de su sistema de salud, que permite a los médicos realizar un seguimiento pormenorizado de los historiales de sus pacientes. Gracias.